Rueda cámara Durante estos días en la Perla del Fonse se está rodando el nuevo video musical del artista bogotano Sergio Lich Una vez más pone su confianza en el profesionalismo de clapper productora Una empresa del sangileño Omar Sarmiento Y conformada por artistas expertos en audiovisuales de la región El tema a estrenar se llama Igual o Más que Antes Una canción un poquito más ranchera Queremos meterle como ese toque especial Y queremos que la gente cuando escuche mis canciones sepa que es Sergio Lich Sergio Lich produce música en México En una productora donde se han grabado temas de artistas importantes de la talla de Cristian Nodal Dice que los paisajes de San Gil le gustan mucho La producción se hizo en Los Mochis, Sinaloa, México Por cuestiones del COVID, del virus que estamos viviendo Grabamos las voces aquí en Bogotá Pero toda la producción musical, lo que es instrumentación, producción y todo eso Se hizo en México Escogimos la productora clapper Porque ya hemos grabado varios videos con ellos y nos ha gustado bastante su trabajo San Gil lo elegimos porque nos gustan mucho sus locaciones No sé, es muy verde, ¿no? Y eso es lo que nos atrae Nos contó sobre la publicación del tema y también de unas sorpresas de estrenos que se harán antes de lanzar el video oficial Hemos pensado lanzar el tema, yo creo, ponle un mes Pero antes vamos a sacar tres sencillos Que se llama Uno no sabes, el otro se llama Si hubiera sabido Y el otro se llama Cuéntale Clapper Productora tiene como una de sus prioridades mostrar nuestros paisajes Visibilizar el sur de Santander De esta manera se aporta a dinamizar la economía Mostrar este destino en sus producciones Y por supuesto vincular el talento de los habitantes de la región Bueno, nosotros en realidad siempre hemos intentado traer al artista a grabar a nuestras tierras Porque es que aquí encontramos de todo Lógicamente también hemos compartido con ellos en otros sectores, en otros lados del país Pero casi que por iniciativa de ellos Hay una gran parte de estos artistas que han venido con nosotros Que han aceptado la invitación y han venido a rodar aquí en esta zona Esta empresa talento sangileño sigue posicionándose gracias a su profesionalismo Dejando en alto el talento que se encuentra en esta bella región Clapper ha venido creciendo de una manera significativa Me siento orgulloso de lo que hemos logrado Ya no estamos hablando de que le hacemos videos solamente a nuestros compañeros Y a nuestros artistas locales Sino que estamos ya trabajando con artistas de talla nacional e internacional Siga las redes sociales de Sergio Lich Y no se pierda el estreno oficial de Igual o Más que Antes Entonces espero que me sigan en las redes sociales como Sergio Lich En Youtube, en Instagram, en Twitter En lo que tengan Entonces pues espero que no se lo pierdan Va a estar muy bueno para todos ustedes Con mucho cariño Sergio Lich ¡Gracias! ¡Gracias!